Perdí a alguien hace años. Acabo de descubrir que está vivo. Ella no ha muerto. Me iré a mi hogar o moriré intentándolo. Nosotros contra el mundo. Ten fe un poco más de tiempo. Tú y yo juntos podemos hacer cualquier cosa. The Walking Dead. The Ones Who Live. Solo en AMC+. ¿qué tal el al